Música Seguimos en la serie de clases que vinimos trayendo estos viernes la cual llamaremos a la serie antes y después y aquí estamos hablando de lo que ocurrió antes reflejado en lo que vemos después lo que ocurrió antes de Bereshit que la Torah no habla de eso la Torah empieza de la letra Bet ocultándonos la Aleph el Pre pero la Aleph está insinuada en el Bet lo que pasó antes y lo traen los libros de la Kabbalah está reflejado en hechos, historias, personajes que ocurrieron después lo que vamos a hacer es hablar del antes y verlo después como sabemos el origen de todo la creación comienza cuando Hashem crea las almas a esas almas las da de su luz las almas gozan de la presencia divina pero tienen un problema esas almas están en un grado llamado lo llamaremos así tzadikim yoshvim aunque ese versículo o esa frase habla de Olam Abba pero la estoy usando como término inicial de las almas en el cual tzadikim yoshvim yoshvim significa sentados estáticos no caminando no volando como dice el profeta y te daré la posibilidad de caminar en el lugar de los parados ¿cuál es el lugar de los parados? el mundo venidero ya que allá no puede uno avanzar te mando a la tierra agrego a tu petición a las peticiones de las almas que dijeron queremos volar queremos avanzar queremos valer por nosotros mismos queremos merecernos las cosas y no comer el pan de la vergüenza dijo Dios para que puedas elevar y caminar baja al mundo en el mundo vas a adquirir como vamos a ver a continuación la facultad de volar de correr de avanzar de elevarte y ese prácticamente es el viaje del alma al mundo los ángeles que según mi opinión no tengo pruebas de ello eran lo mismo almas pero flojas que no quisieron trabajar por lo tanto se quedaron en el mundo venidero se quedaron en el cielo pero cuál es el problema de los malajim y sus pies son un pie derecho recto que sus pies es un pie recto derecho es que sus pies están pegados formando como un pie y lo único que te quiere decir es que no puede caminar pero tienen alas o no tienen alas pero vamos a ver a continuación que si tienen alas para volar para abajo nunca para volar para arriba un ángel no puede elevarse más del lugar donde está parado para abajo si para regresar regreso dijo satán yo fui a volar sobre la tierra a ver que si para abajo vuela lo que quieras si pero no sube de su rango no es una como vamos a ver a continuación que puede ir elevándose alguien escuchó entonces el origen de nosotros es almas que quisieron volar para arriba y almas flojas que no quisieron en la tierra se refleja en dos tipos de personas el flojo y el ágil el prototipo del flojo el personaje prototipo del flojo noaj quien es noaj el nombre lo indica noaj es descansado cómodo menujá ¿cuál es la prueba que noaj era flojo? que tardó 120 años para hacer un barquito igual era un milagro el barco 120 años trae unos chinos tailandeses a trabajar ¿cuál es el motivo que noaj no convenció a nadie que vuelva a Teshuvah? porque no tenía fuerza mañana mañana era mexicano no mañana sin embargo al revés de ¿quién es el prototipo de la agilidad? Abraham el único que en la Torah está registrado tantas veces y corrió y a diferencia del arca de Noaj que le tardó 120 años que es un arca para salvarte de la vida porque Dios no le dijo cuándo va a ser el diluvio ¿verdad? no le dio fecha de diluvio por lo tanto en cualquier momento puede haber diluvio y si va a haber diluvio y el arca no está lista es tu problema entonces el arca ¿qué es? para salvar a ti y a tus hijos y con todo eso eres lento Abraham le dice mata a tu hijo y madruga para matar uno normal que diría mira Dios está bien dame una semana para asimilarlo dame tres semanas para preparar es que el cuchillo no se está afilando bien Dios Dios dos meses tiene cumpleaños Hazit ya le preparé el pastel postergas es para matar el otro para matar el otro va a salvar este para matar este está lento y este está rápido ¿por qué? Abraham simboliza la neshama zeriza Adrede dije neshama zeriza ahora lo explico ¿se acuerdan que les dije que estudiamos el Zohar que dice en esas parashiot reemplaza la palabra Abraham en la palabra alma reemplaza reemplaza la palabra Zara en la palabra cuerpo reemplaza la palabra Lot en la palabra Yetzirara y toda la historia tiene un sentido más profundo y Hashem le dijo al alma lech lech abete a la tierra y agarró el alma a Lot y a Zara a Yetzirara y al cuerpo y ese grupito de alma cuerpo Yetzirara es el juego de la vida ¿quién decidirá? ¿quién tiene libre albedrío? Zara si ir con su esposo o con su hermano y Lot es hermano de Zara biológicamente eran hermanos ¿por qué? porque Eliezerara es hermano del cuerpo ya vamos a entender a fondo por qué son hermanos y el de Almeshamá Abraham Abinu quiere correr quiere correr quiere elevarse ahora vamos a entender ciertos versículos que los veo como insinuación a todo lo dicho hasta ahora y dijo Abraham a Zara Mahari apúrate y prepara el pan Mahari shalos seim que machzolet Lushy va a si ugot amasa pan pero rápido ¿qué quiere decir esto? Rabí Eliaw desler en mixtad me liao en el tomo 3 página 21 dice así como introducción las cualidades están en el alma una persona que llega a la clase de Torah como ejemplo o a Shabbat o a Tefilah o al Zuka al Ulav va a hacer las mitzvot y a hacer la voluntad de Dios con pesadez lentitud pesado atzlan se llama eso atzlan flojo lo hace llegó a la clase a veces quiero un ejemplo de la clase pero el tipo tiene un cerebro anormal una capacidad de retención y entendimiento increíble una memoria fotográfica y te recuerda lo que lo que dijiste hace dos años y cuatro y profundiza un cerebro anormal pero flojo otro ágil rápido vuela pero así neurológicamente gallego dice Rabili Audesler a mejor aquí en la tierra parece que el genio es un wow aunque esté sentado todo era así que flojera y el ágil aunque no captó no entendió nada de la clase dice Rabili Audesler una bomba no te olvides los dones en este caso cerebrales se pudren en la tumba no son parte de tu esencia son neurológicos están en el cuerpo están en el cerebro físico tus cualidades están en tu alma por lo tanto en el alma va antes de entender lo que voy a decir ahora este será flojo porque su alma es floja y este será ágil porque su alma es ágil en que se refleja alma ágil y alma floja en Olamabá este mismo concepto lo trae Rabili en otro tema cuando hago paréntesis cuando habla de 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 personas malagradecidas lo entendemos más fácil no porque seas guapo en tu cuerpo eres guapo en tu alma cuerpo guapo comida de gusanos un regalo un vehículo un un kelly una herramienta para hacer pero no eres tú si por eso como la agilidad y la flojera es mi decisión otra vez que quede claro a veces hay gente de naturaleza de de cuerpo flojo así no puede está bien pero hace su máximo y bajo su máximo es ágil ya es ágil porque porque si él a pesar de su pesadez no sé cómo se dice jala aunque sea lento pero jala cuando se quita el cuerpo corre porque se quitó el ancla el abril se le pone en otro lugar en el mismo concepto una persona que es que es que es que es que es que dije malagradecida que se queja de todo no sabe valorar lo que hacen por él que dice la guimara sobre él cada persona que es malagradecido con lo que le hace el amigo al final despreciará el favor que le hará el o que el macom es lugar pero se refiere a Dios dice sofó al final después de 120 años cuando se muera en su alma hay una mala cualidad llamada malagradecido inconforme que 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 humroso cuando llegue a olam abba incluso que Dios le dé un paraíso maravilloso el lugar que le dará Dios también se quejará de él sofó likfor betovatosh el macom el lugar que Hashem le dará también lo menospreciará por porque él es así en su esencia eso existe su pueblo está bien si no así quedó entendimos entonces ahora viene la bomba déjame avanzar déjame avanzar entonces entonces disrabilio deslérase de la misma forma que entiendes y sabes que los malajim tienen alas y la gemarad trae que hay Mijael por ejemplo un malaj que con en un aletazo aleteo llega el otro necesita dos el otro necesita cuatro es una forma de decir que las alas de los malajim son caballos caballos de coche caballos adquieren adquieren alas y una persona floja poca ala o nada ala gente ágil son gente de alma con alas que beneficio te da en el mundo verdindero alma con alas entonces la Biblia se trae un ejemplo yo nada más lo voy a ampliar un poco creo que se refiere a eso y si no es mío cuánto tiempo te tarda de aquí a la luna cuánto tiempo es llegar de aquí a la luna si es la velocidad de la luz es un segundo si es en transbordador en espacial no sé unos días y si es en bici con un puente así no sé cuál la diferencia si fui en bici o a la velocidad de la luz y al final llegué cuál la diferencia llegué yo llegué tarde tú también llegaste rápido yo llegué después y los dos llegamos cuál la diferencia no que yo ya no llego a Júpiter y tú ya estás allá la lentitud de mi avance me evita llegar más lejos el espacio infinito y largo con 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 islas de planetas y galaxias está lleno de un mundo venidero lleno de mundos espirituales todo eso está lleno de mundos y de la misma forma que Hashem a ti como humano te limitó el audio y no todos los sonidos que existen en la naturaleza tu oído los capta si o no hay animales que tienen ciertos frecuencias de sonido que el humano no lo escucha hay ciertas voces que no puedes emitir me imagino si hay hay olores que tú no puedes oler el perro si quiere decir que los que los sentidos que tienes tienen un limitante también en tu visión hay un limitante verás la teba la cámara el libro no verás el malaje está cruzando es un limitante el espacio está lleno de mundos terminando los 120 años lo único que de repente ves es mundos y mundos cuanto más lejos más increíbles son más elevados que quieres hacer entonces volar hacia ellos pero está bien pero si vas a volar hacia ellos necesitas alas y si fuiste flojo en vida no vuelas o vuelas lento y ahí vas y ahí vas y ahí vas no porque seas genio en este mundo gozarás de olama más porque eso quedó aquí dice y a eso se refirió el rey cuando dijo esclavos ya hay gente simple cabalgando y ministros caminando una forma de decir a lo mejor es lo importante pero tu flojera te causó caminar el otro era un esclavo un don nadie pero voló vuela digo yo que eso es lo que está insinuado aquí en la parasha de Abraham bajo la regla que habrá que el Zohar dijo que Abraham significa la Neshama fíjense que bonito está escrito ve el abacar ratz Abraham qué significa y Abraham corrió hacia el ganado para allá después la que nos toca este Shabbat y fue Abraham a comprar la Merata Machpelah y pregunta el Midrash y de dónde sabía Abraham vino que Merata Machpelah es tan importante y qué había de importante en ese lugar cuando está la Gemara es la puerta de Gan Eden y cómo descubrió Abraham vino la puerta de Gan Eden porque corrió a buscar el ganado era una oveja que se le escapó él la persiguió corrió hacia ella y ésta se escondió en la cueva y ahí Abraham vio que es la puerta de Gan Eden qué quiere decir que por correr llegas a Gan Eden las puertas de Gan Eden se alcanza nada más corriendo por eso qué ordena Abraham a Sará qué ordena la Neshama al cuerpo Mari eh cuerpo sé ágil necesito de tu agilidad corporal para yo mañana volar quién es el enemigo el enemigo de Gan Eden de Efron Efron es el dueño de Gan Eden de la de la colina qué es Efron de qué palabra viene Efron Afar y la cualidad de Afar qué cualidad es qué causa el elemento tierra Afar es tierra en la persona qué causa el efecto Afar todos los todos los otros elementos son elementos de movimientos no el viento cómo son los tres elementos fuego agua aire el agua baja de arriba hacia abajo el fuego de abajo hacia arriba el viento de los lados la tierra simboliza estabilidad sí pero también flojera Efron es el 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 que impide el que impide llegar a la puerta de Gan Eden el elemento Afar que hay en ti es el que te hace ser flojo Abraham Abinu batalla contra eso batalla ahora entendemos un poquito más a fondo lo que dijo Hashem al Nahash cuando nos hizo pecar tú te arrastrarás en la tierra y polvo Afar comerás qué quiere decir tú lograrás ganar y la Kabbalah dice que Efron es el Nahash tú lograrás vencer a la gente metiéndole Afar metiéndole Atslut metiéndole flojera esa es tu comida esa es tu fuerza el Nahash el secreto del Nahash cuáles son las dos primeras letras del Nahash Noach otra vez es lo mismo es quitarte la Zerizut ser Noach ah Noach despacio calma ¿cómo vencerás al Nahash? cortándole la cabeza quítale al Nahash la cabeza que es la primera letra Hash Hish Hish es rápido Hish es rápido quítale la cabeza y vuela porque es un ancla ahora entendemos de forma un poco más profunda lo que le dijo a Adam Marishon y es lo que le dice cuando ya dice que el Nahash es Afar y vence metiendo flojera le dice a Kadesh Barjú Arurá a Adamá maldita sea la tierra es decir maldita sea tu tierra tu Afar tu flojera eso te va a arruinar en la vida ¿por qué? ¿por qué te va a arruinar en la vida? porque cuando llegas a Olam sentirás que de Val te viniste a este mundo porque viniste a este mundo para trabajar y querías trabajar para no comer el pan de la vergüenza ¿verdad? cuando seas flojo verás que no te sirvió para nada lo que hiciste porque no vas a alcanzar mundos y tu pan de vuelta sabrá a 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 espinas espinas y afar hasta porque como eres afar en vida el afar tashuv es decir regresarás a la tierra es decir después de muerto seguirás a estar sentado sadikim yoshvim afar tashuv de la palabra a la shevet seguirás siendo afar bomba te doy una verajá perdón ¿y por qué vas a volver a hacer afar? porque el najash te mordió ¿dónde te muerde el najash? en el pie en el talón que es el símbolo del caminar te va a evitar la posibilidad de caminar por lo tanto al morderte el akev akev talón te atora te impide te molesta avanzar te voy a dar una bendición trabaja la tierra repito te voy a dar una bendición trabaja la tierra suda bebes de atapeja con el sudor de tu vida comerás con gusto el pan celestial ya que le comites hasta ahora como nada más de kisufa como el pan de la vergüenza pero si trabajas la tierra te daré la bendición que por el sudor de tu vida comerás de forma sabrosa el pan porque para eso bajaste al mundo ahora entendemos lo que pasó llega Abraham Avinu le hace el brit brit simboliza el pacto con Hashem y cuál y cuál fue el pacto bajó al mundo a trabajar si quieren vean la parasha de Bayera al principio página Bayera yoshev petaha ellos porque porque la neshama viene de un estado de sentados pero con la posibilidad de levantar y correr y les ofrece algo agua pero en el pasuk 8 5 que dice que es ve que ja pat le gem ve que ja y yo tomaré pan no dice comerán les ofrezco le gem no dice eso y yo no dice eso le que ja para mí y yo agarraré pan para mí oye porque como lo traduce en español traeré un trozo de pan y respondrá no dice ok traeré ve a vi si significa así en lo literal pero profundo no dice así literal 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 que dice y tomaré un pan porque porque si y porque yo si puedo tomar pan y ustedes no porque a mí el pan sí sabe y a ustedes no porque ustedes siguen comiendo el nama de kisufa ustedes no pueden avanzar yo sí ve que ja yopan por eso estoy aquí en la tierra por eso vine a este mundo y ustedes se quedaron arriba este es el motivo que el pasuk en el vi dice que el malaj que hace con sus seis alas con dos tapa la cara con dos tapa los pies y con dos vuela ¿para qué tienes seis alas? respuesta tapar la cara es símbolo de vergüenza por nama de kisufa el pan de la vergüenza el malaj entiende que su situación es avergonzosa porque no no trabaja para recibir tapa con sus pies para tapar su defecto el cual no puede elevarse y caminar y con dos vuela pero vuela hacia donde dijimos hacia abajo todo su trabajo es la agilidad el correr el apresurarse en la vida para alcanzar las cosas conclusión Abraham son las letras no ajés descanso no Abraham son las letras bo maer vámonos rápido maharí va y maher Abraham Abraham es rapidez logras ser rápido en tu vida obtienes alas para volar tienes más alas para volar tienes más mundos para alcanzar y llegar cada vez más y más lejos ojalá que logremos durante nuestra vida ser ágiles hasta los 120 años lo más que se pueda y con eso Besat Hashem volar hacia Abraham volar hacia los mundos maravillosos volar hacia los tzadikim ahora entiendo porque la Gemara dice que quien vuela más rápido de los malajim no el yao es en caso de Mijael Mijael es el ángel más rápido ¿por qué? porque Mijael es el malaj de Abraham no ¿no se acuerdan? dijimos que tres patriarcas cada uno tenía un malaj Abraham abinu tenía a Mijael Yitzchak a Gabriel y a Jacob a Nuriel Baruch a Tash en lo que Abraham en lo que Yitzchak habla Jacob Baruch a Tash en lo que Abraham Mijael es el de Abraham y en la Gemara que está registrado que el malaj más veloz ¿quién es? Mijael ¿por qué? porque su representante Abraham era el más veloz en la tierra todo va de la mano eres veloz aquí eres Mijael volador arriba solo que tú sí podrás volar hacia arriba y alcanzar cada vez más Bokert Tova a todos Shabbat Shalom Shabbat Shalom